Muchas gracias por estar presente el día de hoy, 6 de la tarde. Lo que hoy día vamos a hacer, estimados amigos, es, vamos a tener una charla con los funcionarios de Renta 4 SAP, con el señor Jaime Aritio, subgerente de negocios de América Latina, el señor Josué Revilla, trader de Renta Variable de Renta 4. Bueno, ante todo, amigos, quisiera saber si me están escuchando, si me están escuchando, ¿sí? Por favor, por acá, por el, por el chat. Díqueme si me están escuchando. Sí, excelente, excelente. Señora Vanessa, buenas tardes. Señor Blas, buenas tardes. Señor Michael, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar presente hoy día, ¿no? Bien. Espera, a ver. Admitir. Perfecto. Bueno, entonces, déjeme dar una miradita. Vamos a esperar entonces que ingrese, ingresen los expositores, a dar inicio a las charlas, ¿sí? Perfecto, perfecto. Entonces, hoy día, los señores de Renta 4 nos van a hablar acerca de los servicios de su sociedad agente de bolsa, ¿no? Hay que saber que Renta 4 es una sociedad agente de bolsa autorizada por la superintendencia de mercado de valores, ¿no? Bueno, Renta 4 está de moda, ¿no es cierto, amigos? Sí, está de moda. ¿Por qué? Porque, bueno, uno, les están dando acceso directo al mercado, ¿no? Acceso directo al mercado. Otro, que no están pidiendo montos mínimos, ¿no? Ni montos mínimos. Porque vemos que hay montos mínimos. En otras sociedades, agentes de bolsa, están pidiendo montos mínimos, ¿no? Sí, y luego también les están dando la plataforma directa de acceso al mercado, ¿no? A ver, a ver, vamos a silenciar a todos, ¿sí? Perfecto. Les están dando la plataforma directa de acceso al mercado, ¿no? A la bolsa de valores de Lima y la bolsa de valores de Nueva York. Esto es con la plataforma de ellos, ¿no? Sí, los precios, ¿cómo son? Son online, son los precios de mercado, ¿no? No, 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 que yo sepa, no les están aumentando centavos, ¿no? Bien, a ver, vamos a seguir admitiendo. Perfecto. Entonces, ingresen los expositores. Yo les estoy pasando el, les estoy pasando la pantalla, ¿no? Ellos van a exponer entonces las ventajas de trabajar con su sociedad agente de bolsa, ¿no? Sociedad agente de bolsa Renta 4. Perfecto. ¿Cuál es el objetivo de este webinar? El objetivo es, uno, conocer a Renta 4, ¿no? La sociedad agente de bolsa, bueno, que está de moda, es la verdad, ¿no? Está de moda. Un segundito, ya. Listo. Perfecto. La sociedad agente de bolsa que está de moda, ¿no es cierto? Vamos a admitir todo. Perfecto. La sociedad agente de bolsa que está de moda ahora justamente por los servicios que les estamos diciendo, ¿no? Que les estoy diciendo de acceso directo al mercado, acceso directo al mercado nacional y extranjero, ¿no? O sea, la Bolsa de Valores de Nueva York a través de la plataforma que les van a brindar. Las comisiones, si no me equivoco, bueno, tienes que conversarlo con Jaime Alipio, ¿no? En un momentito, pero básicamente 0,65%, ¿no? 0,65% para el mercado nacional, mercado y mercado extranjero, ¿no? Luego el tema de los montos mínimos, ¿no? Para invertir. Realmente no debería existir montos mínimos, ¿no? No debería existir montos mínimos, pero hay algunas sociedades agentes de bolsa que lastimosamente, ¿no? Les están pidiendo 10 mil dólares, ¿no? Esa es la verdad. Hay que decir las cosas claras, ¿no? Renta 4, bueno, no está pidiendo esos montos mínimos. Tampoco, tampoco Renta 4, que me estaba comentando, pues, este Jaime, que están cobrando comisiones por mantenimiento, custodia, traspaso de valores, ¿no? Realmente esto es muy, muy importante, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, a ver, a ver, quiero saber si Jaime ya está presente. A ver, un momentito. Perfecto, perfecto. Sí veo que está presente el señor Jaime Aritio, ¿no? Jaime Aritio, como les digo, es subgerente de negocios para América Latina de Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa, ¿no? Acá los objetivos, como les estaba diciendo, es que ustedes conozcan Renta 4, ¿no? Conozcan a Renta 4, ustedes le hagan todas las preguntas, ¿no? Las preguntas al señor Jaime Aritio y también a Josué Revilla, ¿no? Sí. Las preguntas que ustedes quieran saber, ¿no? Aparte de eso, bueno, otro objetivo que también tiene la charla es que ustedes abran su cuenta con Renta 4, ¿no? Y esa también es la idea de la exposición, ¿no? Al final, al final, los que quieran abrir una cuenta, se pueden comunicar conmigo, me envían sus datos, ¿no? Me envían sus datos y luego hacer el contacto con Jaime, ¿no? A todos los que quieran abrir una cuenta, ¿no? A ver, uno, comisión 0.65%, ¿no? Mercado nacional, mercado extranjero, ¿no? Otro es el tema de la plataforma, acceso directo al mercado. Esta es una gran ventaja, amigos, ¿ah? Esto es una gran ventaja tener plataforma directa, directo de acceso al mercado, ¿no? ¿Sí? Ojo a ese detalle, no solamente para la Bolsa de Lima y la Bolsa de Nueva York, ¿no? Bien. Perfecto, amigos. Entonces, voy a pasar la posta a Jaime Aritio, ¿sí? Le voy a pasar la posta a Jaime Aritio para que él nos esté, nos dé su charla, ¿no? Al final, como les digo, los que quieran comunicarse, los que quieran abrir una cuenta, se pueden comunicar con Jaime Aritio, ¿no? O en todo caso, ustedes se comunican conmigo, tienen mis contactos, yo les hago el enlace, les doy, le envío un correo a Jaime con todos los datos de todos los presentes, ¿no? Los que quieran abrir una cuenta, ¿no? ¿Sí? Es una, como les digo, una gran ventaja la plataforma de acceso directo al mercado, ¿sí? Y mito, que me estás escuchando, un favor, caigo por error, ¿no? Por error, acá en la máquina, lo que pasa es que no domino muy bien el Zoom, es la verdad del asunto, ¿no? A veces estoy aprendiendo más. Por error, al momento de incorporar a los participantes, he puesto en sala de espera, o sea, le voy a pedir que, mientras usted esté exponiendo y Josué también esté exponiendo, vayan admitiendo a todos los que se van incorporando, ¿no? Por ejemplo, en este momento, la señora Rosa Sedano, lo voy a admitir, ¿no? No por un error, al momento de configurar, ¿no? Yo le voy a pedir que ustedes lo hagan, ¿sí? Durante la charla, ¿sí? Después, a ver, ¿cómo se deshabilita acá el tema de la escritura, no? Porque la otra vez han estado, han estado traviesos los participantes y me han estado rayando la pantalla. A ver, acá hay, a ver, inhabilitar anotación de los participantes. Ahí está, ya, listo. Creo que con esa es... Ah, ya, perfecto. Ajá, acá estoy admitiendo, por ejemplo, a la señora Vivian Ponce. Estamos de 40 participantes, ¿sí? 40 participantes. Vivian se ha inscrito 120, ¿no? 120 participantes. Entonces, este, Jaimito, te paso la posta, ¿sí? Y vas admitiendo a todas las personas que se ponen en cola, ¿sí? A ver, a ver. Un momentito, por favor. Amigos, sáquenle el jugo, Jaimito. Yo esta noche. Hay que conocer todos los servicios de Renta4, ¿no? No se chupen, pregunten, ¿no? Solicitar. Ya, le estoy dando el audio a Jaime. Jaimito, te estoy solicitando para que actives... Ya está, perfecto. Ahora sí. Ahí estaríamos. Muchísimas gracias, Roberto. Parecía que te llamas. Puede ser hospedador. Jaimito, discúlpame, un segundito. Puede ser hospedador, ¿ya? A ver, a ver, a ser hospedador. Ahí está. Ahora vamos a ver toda tu pantalla, ¿sí? Ajá. Josué, ¿estás por ahí? Vamos a ver. Josué me acompaña hoy. Él es Josué Revilla. Él es la persona encargada del trading en Renta4, tanto para el mercado nacional como extranjero, para el producto de renta variable o equity. Está diciéndome, Josué, que estaba tratando de ingresar a la sala, pero no le permitían. Vamos a ver si... Ah, ya está por aquí, ¿no? Ya hay que... Vamos a ver. Ponerle el micrófono. Jaimito, ¿usted me escucha? Sí, sí, yo le escucho. Estoy tratando... Ah, caramba, entonces me van a escuchar a mí también, ¿no? Perfecto, perfecto. Vamos a compartir su pantalla. Usted puede compartir ya su pantalla. Sí, vamos a ver. No, bueno, realmente no... No he traído una presentación preparada, pero bueno, les puedo ir contando luego posteriormente. Josué sí hará una demostración de la plataforma y él podrá compartir la suya, ¿no? Sí te agradeceré, por favor, Roberto, que, bueno, Josué, ¿no? Que está aquí conectado, le hagas también administrador, ¿no? Para que pueda luego compartir la pantalla, ¿está bien? A ver, a ver, ¿dónde está Josué? Josué... A ver, a ver, a ver. No lo veo. No lo veo. Claro, él está, creo, con el nombre de cierre bursátil, a ver. No, no, no. Ya, como cierre bursátil está. Correcto. A ver, a ver. Ah, ya, no, usted tiene que darle el acceso, porque ya no puedo. Ya, ok. Ya, Josué, por favor, ¿puedes confirmar si escuchas? Si puedes hablar, más bien, estoy pidiéndote para que puedas hablar. Ahí ya. ¿Me escuchan todos? Hola, ¿qué tal, Josué? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Jaime, muy bien. Feliz estar aquí acompañándolos. Buenas noches, Josué. ¿Cómo está usted? Sí, nos escuchan entonces a los tres, ¿no? Esta noche, perfecto. Buenísimo. Bueno, yo voy a abrir, si les parece bien, Roberto. Primero que nada, muchas gracias por habernos invitado esta tarde, esta noche, a conocer a la comunidad, ¿no? Y poder contarles un poco sobre Renta4, los servicios que prestamos, y un poquito sobre las posibilidades, ¿no? Que ofrece nuestra plataforma para los inversores, los mercados, los tipos de órdenes y, bueno, luego, pues también, por supuesto, las comisiones y cualquier otra duda que puedan tener, ¿no? Yo sí les contaré un poco. Yo soy Jaime Aritio, yo soy subgerente de negocio para Latinoamérica del grupo financiero Renta4. Nosotros, como decía Roberto, en el Perú, desde hace cuatro años, somos una sociedad agente de bolsa, registrada y supervisada por la Superintendencia para el Mercado de Valores. Y nada, en España, un poquito sobre nosotros, bueno, tenemos más de 30 años dedicados netamente a la prestación de servicios financieros, ¿vale? Tanto para persona natural como persona jurídica. Desde el año 2012, somos un banco, el único banco especializado en asesoramiento financiero, gestión patrimonial y mercados de capitales, español, ¿vale? Estamos listados en la Bolsa de Madrid. Y nada, pues un poquito sobre nosotros. Pues bueno, siempre hemos sido esa entidad en España que ha estado focalizada en tratar de dar servicio a todo tipo de clientes. Ese es un poco nuestro lema, ¿no? Renta4, donde todo cliente es un gran cliente, ¿no? Ese es un poco el motivo por el cual no andamos pidiendo estos mínimos y siempre, bueno, tratamos de cubrir ese vacío o ese rol de democratizar el acceso a los mercados financieros a todo tipo de personas, ¿no? Entonces, un poco la historia de Renta4 se centra en dos pilares, ¿vale? El primero sería el pilar tecnológico. Quizás muchos de vosotros nos conozcáis por nuestra plataforma, ¿vale? Somos la única casa de bolsa peruana con una plataforma transaccional online. Que te permite acceder de forma directa, bueno, tanto al mercado local como al mercado extranjero, ¿no? Nosotros empezamos con este tema ya por el año 2001. Fuimos en España, bueno, el primer broker que ofrecía la posibilidad de transar tanto ETFs como derivados a través de un portal transaccional, ¿no? Entonces, realmente, siempre hemos estado volcados en lo que es la utilización, el desarrollo de las nuevas tecnologías para facilitar el acceso a todo tipo de mercados o instrumentos siempre en tiempo real y de una forma directa, ¿no? Entonces, eso es un poco, pues, en lo que Renta4 viene trabajando todo este tiempo. Es un poco lo que nos ha ido distinto de la competencia. De un lado, la tecnología y de otro lado sería la arquitectura abierta, ¿no? Nosotros, bueno, allí en España tenemos una gestora de fondos de inversión, una gestora de fondos mutuos y una gestora de fondos de pensiones, ¿no? Nosotros tendremos, pues, bueno, cerca de... No lo sé, serán ya de unos 12.000 millones de dólares únicamente en activos administrados de nuestros propios productos, ¿no? Pero realmente, a día de hoy, tenemos más del doble en activos bajo custodia y administración de nuestros clientes, como les digo, ¿no? De producto de tercero, porque lejos de ser esa entidad que lo que anda es ofrecer producto propio, lo que nosotros ofrecemos es servicio, ¿no? Entonces, esa arquitectura abierta y toda esa fuerza tecnológica ha sido lo que, bueno, nos han distinguido en el mercado español y desde hace unos años... han animado a emprender una expansión internacional, bueno, primero a Luxemburgo, donde tenemos también una gestora, y por último aquí a Latinoamérica. Hoy por hoy contamos con presencia regional, presencia comercial, fija, establecida, tanto en Perú, en Chile y en Colombia. Y, bueno, y de una forma así también anecdótica, les comento, ¿no? Ya la semana pasada nuestro presidente, Juan Carlos Ureta, daba una comparecencia entre los medios de prensa en España y comentaba que ya en 2021 por fin vamos a lanzar ya el proyecto para establecernos también en México, ¿no? Entonces, ya sí estaremos cubriendo todo el territorio Mila, que es un poco por lo que apuesta Renta4, ¿no? Por el auge de los mercados financieros emergentes en la zona Mila, por la participación del inversor retail en el desarrollo del mercado financiero, y eso, pues bueno, solo se consigue, bueno, con un buen servicio y con esas plataformas, esas tecnologías, esas no barreras de nada, esas arquitecturas abiertas, pues tratando de al final de dar este servicio a todo el mundo, como les comento, ¿no? Eso sería un poco sobre nosotros, ¿vale? Sobre nuestra historia, sobre el origen de la plataforma también y por qué hacemos un poco lo que hacemos, ¿no? Por qué tenemos esta plataforma que nadie más tiene y por qué no estamos pidiendo mínimo a diferencia de alguna otra casa de bolsa, ¿no? Eso sería, como les digo, sobre la historia nuestra de nuestra firma, y así les parece bien, voy a dar paso a Josué para que hable un poquito más sobre lo que sería el acceso directo que da nuestra plataforma, ¿no? Tanto las plazas en las que uno puede contratar de forma directa y en tiempo real, como los tipos de órdenes que podría tener y otras funcionalidades que uno puede encontrar en la plataforma. Josué, si te parece bien, te voy a hacer administrador para que nos puedas compartir tu pantalla y nada, y simplemente, bueno, van a ver lo sencillo que es loguearse en nuestra plataforma y ver ahí, pues bueno, todo el producto que hay contratable con un solo clic, ¿vale? Ahí, Josué, un segundito, que te voy a hacer aquí administrador. Lo mismo, Josué, cuando quieras, pues bueno, devolvernos la palabra, vas a tener que hacer lo mismo, ¿vale? Ya, yo creo que ya te debería permitir. Primero que nada, está silenciado y de ahí nos compartes la pantalla y mostramos un poco la plataforma, ¿no? En lo que Josué va haciendo esto, yo les puedo seguir contando, ¿no? Porque creo que también parte del interés es cómo darse de alta como cliente en Renta4, sobre todo en un entorno en el que, bueno, ya pues el visitar la oficina para rellenar la documentación y conocer al asesor, pues ya está completamente pasado de moda, completamente desactualizado, ¿no? Comentarles que a través de nuestra página web hay una pestaña y les va a enseñar Josué que uno se puede dar de alta 100% online sin salir de casa, rellenando, bueno, pues unos documentos, una información básica que les pedimos con un formulario. De ahí se generan unos contratos que ustedes, bueno, nos mandan con una firma escaneada y ahí ya podríamos empezar a trabajar, ¿vale? Bueno, Josué, ahí dale con tu parte. Perfecto, Jaime. Me escuchan bien, ¿verdad? Muy bien, gracias. Me escuchas bien, ¿verdad? Sí, sí, perfectamente. Sí, quiero saber si todos pueden ver la plataforma, todos si pueden ver la pantalla que estoy compartiendo. Sí, todo se puede dar, ¿correcto? Sí, Josué, se ve muy bien, se ve muy bien. Perfecto, perfecto. Josué, un favorcito. Josué, disculpa que te interrumpa un segundo. Hay participantes que están solicitando entrar a la sala. Dale a aceptar, por favor, ¿sí? Ok, ok. A ver, un momento, por favor. Como le decía, ese fue un error mío al momento de hacer el webinar. No, no hay problema, no hay problema. Sí, hay que ir aceptando de momento en momento, ¿sí? Están llegando siempre, ¿no? A ver, vamos a ir aceptando un momento, por favor. Ah, excelente. Ya siguen ingresando los demás participantes. Me estaban diciendo por WhatsApp, no se puede ingresar, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Ahí están. Así es, amigos. Entonces, tenemos un webinar muy interesante. Los funcionarios de Renta 4, ¿no? Como les decía, Renta 4, bueno, tiene muchas ventajas respecto a otras sociedades agentes de bolsa, ¿no? Es Renta 4, bueno, es la sociedad agente de bolsa que está de moda en estos momentos, ¿no? Como ellos indican, uno, porque no piden montos mínimos, pues no están cobrando comisiones de custodia, traspaso, mantenimiento. Y tres, ¿no? Digamos lo que es muy distinto a otras sociedades agentes de bolsa es su plataforma de acceso directo al mercado, ¿no? Usted mismo puede comprar y vender acciones en la Bolsa de Valores de Lima y Nueva York. Por eso, no están dando otras sociedades agentes de bolsa, ¿no? Por eso es que es una ventaja. Y, bueno, por eso es que Renta 4 está de moda, ¿no? Aprovechen, amigos, la presencia de Jaime esta noche, de Josué, a preguntarle todo lo que ustedes gusten, ¿no? Sí, la intención acá es, pues, afianzar una relación de amistad y de negocios, ¿no? Sí, pregunten todo lo que ustedes quieran, amigos. Hay que aprovechar esta situación, ¿no? La presencia justamente de Jaimito, de Josué, ¿no? Perfecto, amigos, entonces, le dejo con Josué. Josué, por favor, de momento en un momento, no te olvides de admitir a todos los demás participantes que van entrando, ¿sí? Ok, ok, sí, perfecto, no te preocupes. Perfecto. Perfecto, entonces, esta es la plataforma virtual de Renta 4, ¿ok? Esta es la página de inicio. Como ven, a simple vista, es muy sencillo. Este es el portal que le brindamos como acceso a todos nuestros clientes para que puedan operar en diferentes mercados del mundo, principalmente la bolsa de valores de Lima y la bolsa de Nueva York en tiempo real. Entonces, esta es la pantalla principal. Aquí podemos ver el saldo del dinero del cliente, es decir, el dinero que el cliente abona a la cuenta de Renta 4. Aquí podemos ver la cartera valorizada del cliente, es decir, tal cual dice su nombre, cuál es el valor de sus activos en tiempo real. En este caso vemos la cartera del cliente, las acciones que tiene el cliente, un pequeño buscador de valores, los valores favoritos que ha elegido el cliente, y un detalle de gráficos de índices, ¿verdad? Yo les voy a explicar de manera muy sencilla cómo es que se realiza una compra de acciones por la plataforma, tanto en el mercado internacional como en el mercado local. Lamentablemente, bueno, a estas horas el mercado está cerrado, ya que el mercado, tanto nacional como internacional, abre las ocho y media de la mañana y cierra a las tres de la tarde. Pero aún así vamos a seguir los pasos en el cual cualquiera de ustedes podría comprar acciones por este portal. Vamos a ir a desplegar el menú, son los datos del cliente, el código del cliente, y como ven aquí vamos a la pestaña de compra-venta. Y aquí les va a dar la opción de elegir entre el mercado nacional, que es la Bolsa de Valores de Lima, y el mercado internacional. Vamos a empezar por el mercado nacional, la Bolsa de Valores de Lima. Hacemos clic, y estamos en el módulo de compra de la Bolsa de Valores de Lima. Aquí, por ejemplo, tenemos la opción de búsqueda rápida de valores, y vamos a buscar un valor, no sé, se me ocurre poner de repente Alicorp, uno de los valores más asonados, más conocidos. Esta es la pantalla Alicorp. La pantalla Alicorp se puede apreciar en tiempo real. Aquí buscamos el valor, seleccionamos el tipo de orden, que ya en un momento les voy a explicar los tipos de ordenes más comunes en la Bolsa de Valores local. La cantidad de acciones, podemos ver aquí las acciones en cartera, que el cliente tendría. Y la vigencia de ordenes, que también les voy a explicar las más comunes, las más utilizadas. Este es, bueno, el valor, la cotización actual del valor. En este caso vemos que el valor de Alicorp cerró a 7.59 soles. ¿Ok? Van a poder apreciar la cotización del valor en tiempo real. Y las propuestas de compra y venta del valor también en tiempo real. Esto es una función muy interesante, ya que el cliente puede ver en tiempo real todas las propuestas de venta de Alicorp y todas las propuestas de compra de Alicorp. Para que pueda decidir, mejor dicho, tomar una mejor decisión a la hora de colocar una orden de compra o una orden de venta. Entonces, vamos a hacer una pequeña simulación de una compra de acciones Alicorp. Seleccionamos el valor, ya está seleccionado. El tipo de orden. Aquí en tipo de orden vamos a explicar las más utilizadas, las más sencillas. En el caso de la bolsa local, la más utilizada suele ser tipo de orden limitada. ¿Qué quiere decir tipo de orden limitada? Es donde el cliente establece el precio de compra o venta de la acción. En este caso, por ejemplo, la acción cotiza a 7.59. Nosotros ponemos el precio de 7.59. ¿Ok? Colocas el precio de la acción. La cantidad de acciones que va a ir de acuerdo al saldo del cliente. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. De 10 acciones. Por ejemplo, el tipo de vigencia, que es la más utilizada. Es Day. ¿Qué quiere decir Day? Quiere decir que tu orden se queda solamente durante la asociación bursátil de ese mismo día. No se queda para más días. Es decir, que si tu orden se queda en el mercado y no se logra comprar la acción, tu orden vence al final de la sesión. Hay otros tipos de vigencia que le permiten dejar tu orden durante más días, pero a eso vamos a ir un poco más adelante. Entonces, es muy sencillo. Buscamos el valor. Colocamos el tipo de orden, que es Limit, en donde el cliente establece el precio de compra de la acción, la cantidad de acciones y la vigencia. Así de sencillo. Paremos 7.59 porque la acción cotiza 7.59. No necesariamente hay que poner el valor de cotización de 7.59. Se puede poner 7.58, 7.60, etc. Y luego de eso, se puede poner comprar. No quiero dejar de lado el cuadrito de las propuestas. Justo les indicaba hace unos 10 segundos que el precio de la acción, en este caso, es de 7.59 que nosotros colocamos. Pero, por ejemplo, si ustedes pueden ver, hay más personas que están comprando acciones de licor a 7.55, a 7.50. O hay personas que están vendiendo al licor en 7.60, 7.65. Son propuestas de compra, propuestas de venta. Pero nosotros queremos poner una orden de compra a la cotización actual del valor, que es de 7.59. Entonces, una vez ya claro nuestros datos, simplemente ponemos comprar. Saldrá un cuadrito resumen de los montos referenciales, de los datos que ha puesto el cliente. Y una vez se pone continuar, la orden llegará al mercado en tiempo real. Como les comento nuevamente, a estas horas del día el mercado está cerrado. Por lo tanto, no es factible colocar una orden. Pero en caso de que pudiéramos poner continuar, la orden se lanza al mercado en tiempo real. Y aparecería aquí abajito donde dice órdenes ingresadas. Ahí el cliente, en órdenes ingresadas, va a poder ver la orden que ingresó al mercado. Va a poder ver el estado de su orden, el cual quiere decir si es que ya está ejecutada, si es que ya está comprada, o aún la orden está pendiente en el mercado. Pendiente de que se ejecute. Va a poder también ver el precio ejecutado. El precio que efectivamente se logró comprar la acción. Entonces, es la forma muy sencilla de colocar una orden de compra o una orden de venta en el mercado nacional. Por ejemplo, en este caso, el cliente... Vamos a seleccionar acciones de cementos Pacas Mayo. Tiene acciones de cementos Pacas Mayo. Por tanto, sale en cartera el número de acciones. Entonces, podemos ir también a vender. Y es la misma historia, son los mismos pasos. Tipo de orden ilimitada. Es lo más conveniente en el mercado nacional. El precio, 5.38, por ejemplo. Vigencia de... Bueno, en este caso, por ejemplo, vamos a poner otro tipo de vigencia. Queremos que... Vamos a cambiar el precio de la acción. Por ejemplo, vamos a ponerlo en 6. Nosotros queremos vender nuestra acción de Pacas Mayo cuando la cotización toque el precio de 6. Entonces, aquí es donde vamos a cambiar la vigencia. Queremos que esta orden se quede no solo durante la sesión de hoy día, sino hasta el día viernes. Entonces, simplemente ponemos vigencia GTD, cual te da la opción de que tu orden se quede hasta una determinada fecha. En nuestro caso, ponemos el día viernes y la dejamos a precio 6. Entonces, nosotros ponemos precio 6 y esperamos que cuando la acción toque el precio 6, durante esta semana, se pueda vender. Esa es la función de vigencia. Hay varios tipos de vigencia, pero digamos que esos son los más comunes, los más utilizados. Vamos a aceptar rápidamente a los que vienen ingresando. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Bueno, vamos a aceptar las personas que se van... Parece que hay bastante llegadas. Hay muchas personas. Bueno, esa es la manera sencilla, la verdad, como podrán ver, súper fácil de colocar una orden en tiempo real al mercado nacional. Cualquier duda que tengan con esto, el mismo asesor, el mismo trader, los puede apoyar al iniciar este... Uy, Pamela. Parece que estás escribiendo. Cuidadito, por favor. Tratar de explicar bien a nuestros clientes. Bueno. Como les comento, en un inicio, el asesor, el trader, está ahí para poder apoyarlos a utilizar la plataforma. Esa es manera muy sencilla. Se les va a dar una guía para que puedan ustedes colocar su orden de manera independiente. Esta orden, nuevamente, va al mercado en tiempo real. No terceriza. No le llega el trader y el trader la coloca en el mercado. Sino va directo al mercado. Entonces, es muy sencillo. Esa es la manera, como se ve, muy amigable de colocar una orden en el mercado nacional. Ahora, vamos a intentar colocar una orden del mercado internacional. ¿Ok? Compra-venta internacional. Nuevamente acá, estamos en el modelo de compra. Vamos a seleccionar un valor. Se me ocurre seleccionar la famosa acción de Apple. Seleccionamos Apple. Nos sale el precio de cotización de la acción de Apple. El dato que es el que codice la bolsa de NASBAC. Y esta es un poco más sencilla. No es tan compleja, quizás, en llenar muchos cuadritos como la bolsa nacional. Acá tenemos los tipos de orden limitada y de mercado. Les comenté que la orden limitada es la cual el cliente mismo coloca el precio de la acción. El precio de compra o venta de la acción. Puede colocar 114, 115. Lo que desee. ¿Cuál es la diferencia con tipo de orden a mercado? El tipo de orden a mercado quiere decir que tu orden se va a comprar al precio que en ese momento cotiza la acción. No algún precio que estableces. Por eso, cuando ponemos tipo de orden a mercado, no te da la posibilidad de colocar un precio como si lo haga limitada. Digamos, es la manera rápida, automática de comprar la acción. Pones tipo de orden a mercado y si la acción o la orden se va a ejecutar al precio que obtiza la acción en ese momento. Por eso te da estas dos opciones, que son las más utilizadas, las más comunes, las más sencillas. Nuevamente limitada, el cliente espera un precio. De repente quiere esperar que la acción baje un poco de precio para comprar. Por eso pone 114.5. O como quiera. De esta manera pone la cantidad de acciones. Se me ocurre poner 5 acciones. Y simplemente pone comprar. Por default sale la fecha de vencimiento de hoy, pero también puede poner fecha de vencimiento. Depende, ¿no? Durante la semana, durante el mes. El cliente lo ve. Y pone comprar. Es la misma historia. Salen montos referenciales. Y pone continuar. Como nosotros estamos en un mercado que ya está cerrado, no podemos colocar una orden ahorita en un mercado cerrado. La orden va a... Sale acá abajito como órdenes ingresadas. En el estado de la orden va a poder ver el cliente si su orden ha sido ejecutada. Si todavía no ha sido ejecutada, va a poder ver el precio ejecutado. En la misma historia, la acción, la orden va a tiempo real al mercado. No va por un tercero. Va en tiempo real. Y el mismo cliente le puede dar seguimiento a cómo va su orden. Exactamente en este apartado de aquí abajito. Y bueno, en verdad eso es todo. Esa es la manera muy sencilla y amigable. Como podrán ver, de colocar una orden en el mercado en tiempo real. Somos de las pocas, si es que no somos la única, que tenemos el acceso por medio de una plataforma en tiempo real para nuestros clientes. De hecho, del 100% de nuestros clientes, diría que el 80 o 75% utilizan esta plataforma que es muy interactiva. No hay necesidad de contactarse con el cliente, con el asesor, con el trader, para colocar una orden. El cliente puede, desde su celular, desde su tablet, desde su laptop, entrar con su código, con su usuario, y colocar la orden. Es muy sencillo. Ahora. ¿Cómo le puedo dar seguimiento a mis operaciones o a mi cartera? Es muy sencillo. Consultas, mi cartera de valores. Vamos a esperar que cargue. Vamos a ir aceptando a las personas que van ingresando también. Y esta es la cartera de valores del cliente. Los valores que tiene, el mercado, el último precio, la variación del precio, la ganancia o pérdida, y la variación porcentual. Así puedes saber cómo va su cartera de valores, cómo está ganando, si está perdiendo. Entonces, por ese lado, es muy completa. Yo quería hacer una consulta rápida. No sé si responder las preguntas en este momento, o dejarlas para el final. Josué, ¿escuchas, Josué? Sí, lo escucho, te escucho. Ya. Mire, estaba acá apuntando algunas preguntas de los asistentes, ¿no? Por ejemplo, preguntan, la comisión fija mínima. Esto pregunta el señor Orlando López. ¿Cuál es la comisión fija mínima? Ok. Luego preguntan si el 0.65% incluye Cavalli, la comisión SAP. Esto pregunta el señor Hernández, Javier Hernández. Ok. ¿Cómo abre una cuenta? Dice, ¿en qué banco trabajan ustedes, no? ¿Qué va a estar el dinero, dice, no? Acá hay otra preguntita más. ¿Cómo hacen para el tipo de cambio, dice, no? ¿Cómo es el tema del tipo de cambio? Ok. Y sí, a través de la plataforma, también pregunta el señor Cervantes, si pueden negociar opciones en la Bolsa de Nueva York. Ok. A través del Mila, dice acá el señor Ijar, que si se puede comprar acciones chilenas y colombianas a través de la plataforma, y cuáles son los otros países también que se pueden comprar. Otra pregunta más, monto de apertura, saldo en la cuenta, ¿no? Esto pregunta el señor Julio Moreno. ¿Cuánto tiene que haber de saldo en la cuenta? Dice, ¿y cuánto es el monto de apertura de cuenta, no? Ok. ¿Orden de premercado existe, dice, no? O sea, para la Bolsa de Nueva York, el señor Marcel pregunta. Pueden poner un nombre, una orden de premercado para la Bolsa de Nueva York. Luego dice acá otro, otro de los participantes, señor Luján, si en Nueva York, operar en la Bolsa de Nueva York, ¿cuál es el horario de negociación de renta? Y acá pregunta el señor Avellaneda, Rómela Avellaneda, si hay costos extras para operar en la Bolsa de Nueva York. Otro de nuestros participantes, señor Marcel, pregunta, ¿cómo se coloca una orden trailing stock para acciones de la Bolsa de Nueva York? Otra pregunta interesante, ¿no? Vamos respondiendo de a poco a poco, ¿te parece? Sí, te lo planteo todo de una vez para hacer memoria. Ok, ok. Mira, dicen acá. Si compran acciones de Apple, por ejemplo, en TD Ameritrade, ¿no? ¿Cómo hacen para venderlo a través de renta 4? ¿Cuál sería el procedimiento y si hay algún costo por hacer eso, no? O sea, compran Apple en Ameritrade y venden por renta 4, ¿no? Esas serían todas las preguntas. Ok. Bueno, empezando con el tema de las comisiones y el monto inicial para invertir. Las comisiones de renta 4 por esta plataforma son de 0.65% tanto en el mercado nacional como en el mercado extranjero. Para los mercados principalmente de Estados Unidos, la Bolsa de Valores de Lima y diversos mercados de Europa, ¿ok? Las comisiones mínimas fijas, sí hay comisiones mínimas fijas. En el caso de la Bolsa de Valores de Lima, la comisión mínima fija por la plataforma es de 40 soles o 15 dólares, dependiendo de la moneda de la acción. Ok. En cambio, en el mercado internacional, la comisión mínima fija es de 25 dólares por la plataforma. Ok. Es decir que el cliente no va a pagar una comisión menor a la mínima. O paga la mínima o paga el porcentaje, que es de 0.65 por la plataforma. ¿La comisión de 0.65% incluye los demás costos como Cavali, IGB, etcétera? No. La comisión de 0.65% es solamente comisión SAP. Aparte, están los costos de IGB, de Cavali, de la BBL, de la SMB, el fondo de garantía, etcétera. Las comisiones que nosotros mostramos por nuestra página web son comisión SAP, al margen de los costos que tiene que incurrir el cliente. Hay un monto mínimo de inversión, como mencionó Jaime al inicio del webinar, no hay un monto mínimo de inversión. El cliente puede inversar con 1.000 dólares, con 500 dólares incluso, si puede probar, con 10.000 dólares, ¿no? Renta 4, sí. Si bien no hay un monto mínimo fijo de inversión, Renta 4 recomienda una inversión mínima de 4.000 dólares. 12.000 soles, porque al hacer inversiones con menor margen, como hemos dicho, con menor monto, digamos que la comisión te puede comer la rentabilidad, ¿no? Lo ideal es empezar con montos, o lo ideal es invertir montos 4.000 dólares, 5.000 dólares, pero aún así no hay monto mínimo. El cliente puede empezar con 1.000 dólares, con 500 dólares, no hay ningún problema por ese lado. Sué, disculpa, disculpa que te corte. O sea, para la bolsa de Lima sería 0.65, adicionalmente la comisión de Cavalli, IGB, o sea, más o menos sumaría 0.80 o 0.90, ¿no? Un aproximado, un aproximado. En el caso de la bolsa de Nueva York, sería 0.65, ¿alguna comisión adicional? En el caso de la bolsa de Nueva York, el único costo que incurre el cliente es la comisión SAP y el IGB, nada más. Que es el IGB sobre la comisión, no se asusten. Es el IGB sobre la comisión más la comisión SAP. No hay DBL. O sea, digamos, aproximadamente sería 0.65, subiría 0.70, más o menos, estoy equivocado. Digamos, va por ahí, va por ahí, ¿no? Más o menos. Sería en todo caso más barato que la bolsa de Lima, entonces. Bueno, la comisión mínima de la bolsa internacional es 25 dólares. Yo creo que en cambio por la BBL la comisión mínima es de 40 soles. Internacional, sí, es un poquito más caro, digamos. O sea, digamos si algún miembro quisiera, algún cliente quisiera hacer day trade, ¿no? Por ejemplo, comprar en corto plazo acciones de la bolsa de Nueva York a través de tu plataforma. Digamos, aquellos vean ganancia, tendría que subir primero aproximadamente 0.70% de vida y 0.70% de vuelta, 1.4%, ¿no? O sea, más o menos a partir de 2% ya ven ganancia, ¿algo así? Ahora, creo que es lo que me comentas, lo del day trade, porque cuando un cliente hace efectivamente una operación day trade, la comisión que se le cobra es el 50%, es decir, la mitad, ¿no? No se cobra el 0.65%, se cobra si no es la mitad. O no se cobra la comisión mínima de 25 dólares, si no se va a cobrar la mitad, sumada a las dos comisiones. Ah, ya. Claro, eso sería, digamos, o sea, el 0.65% sería en caso de day trade, ¿no? Comprar y vender el mismo día. Si se vende al día siguiente ya sería aproximadamente 0.65% de ida y 0.65% de vuelta, ¿no? Es así, nosotros cobramos por operación. Es el único cobro que hacemos. No tenemos una mensualidad, ni de custodia, ni mantenimiento. No hacemos cobro por retiro de dinero, por dividendos, por abono de dinero. Solamente cobramos por cada operación que el cliente realiza. Soy un favorcito. Pido que sigas ingresando a las demás personas. Ok, ok. Me preguntaban, ¿a qué mercados tenemos acceso? Bueno, por la plataforma, principalmente pueden operar, como les comenté, en la bolsa de Estados Unidos, en la bolsa de Lima, en diversas bolsas de Europa, como España, Francia, Alemania, incluso Holanda, Suecia, Finlandia, entre otras. Ahora, también tenemos acceso a mercados de Asia o a diferentes mercados de Europa, los cuales no se pueden operar por la plataforma, directamente conmigo. Ok, es decir, si el cliente quiere colocar una orden de compra en Tailandia, también lo podría hacer. En el caso del mercado Mila, se hace también directamente conmigo, lo que es Chile, lo que es Colombia, México. Tengo muchos clientes que me operan en el mercado chileno. Esas órdenes van directamente conmigo. Me preguntaban, ¿cuál es el horario de negociación de la bolsa de Nueva York? Bueno, es el mismo que la bolsa local, de 8 y media de la mañana a 3 de la tarde. Tanto la BBL como el mercado de Nueva York, abre 8 y media y cierra a las 3 de la tarde. ¿Pueden negociar después del cierre del mercado en Nueva York? Por nuestra plataforma, solamente se puede negociar durante la sesión. De 8 y media a 3 de la tarde. No se puede negociar pre-market ni post-market. ¿Hay venta en corto? ¿Se puede hacer venta en corto, o sea, la baja? Esas ventas en corto se podrían hacer directamente conmigo, pero por la plataforma, no. Ya que la plataforma te permite colocar órdenes de acuerdo al saldo de dinero que tú tengas, y te permite vender acciones de acuerdo a las acciones que el cliente tiene. Por tanto, no te va a permitir... Claro. La venta en corto hay que comunicarse contigo directamente. Acá me pregunta otro de los participantes, señor Emerson Gómez. ¿Se puede apalancar? Dice, ¿no? ¿Se puede apalancar? Hay una forma en la cual el cliente se puede apalancar. El cual es mediante una operación de reporte. Hay ciertas condiciones que el cliente tiene que tener para poder apalancarse. Pero no es que el cliente sea cliente de renta 4 y ya se puede apalancar. Tiene que tener un respaldo atrás en el cual utilizarlo como garantía para poder apalancarse. No sé qué otra pregunta tienen. Sí, mire, acá había otra pregunta. Me dicen que si se puede hacer acciones de otra SAP. Dice, si puede haber este traslado y si ustedes cobran una comisión. Ok. El traslado de acciones sí se puede hacer. De hecho, es cosa del día a día. Hay muchos clientes que transfieren sus acciones de otras corredoras, incluso de otros brokers, hacia renta 4. Por nuestro lado, como renta 4, no cobramos ninguna comisión por la recepción de valores. No sé cómo funcionará por el lado de la otra corredora, pero por nuestro lado no se hace. Ya, Josué. En el caso de clientes que tengan cuenta en TD Ameritrade, por ejemplo, y traen a renta 4, ¿el trámite es, digamos, sencillo y cobran alguna comisión? Es la misma historia que con las corredoras, ¿no? Nosotros no cobramos comisión al recibir acciones de un broker americano, como es en este caso de Ameritrade. Y el trámite se hace con el mismo broker. Con el mismo Ameritrade tienes que contactarte con tu asesor o el de ventas y solicitarles a ellos que trasladen las acciones a renta 4. Para eso nosotros te basamos los contactos con el cual Ameritrade, en este caso, se contacte con los correos que les brindamos, el contrato que les brindamos, para que podamos recibir los valores. Nosotros no cobramos por ello, pero no sé cómo será por el lado Ameritrade. Preguntan acá si se puede hacer órdenes trailing stop. Ok. Ahora les voy a enseñar cómo hacer rápidamente una orden de stop loss. Así se llama. Eso generalmente se utiliza en el mercado internacional. Un mercado más líquido. Les comentaba, vamos a poner un ejemplo rápido. A la presión de Apple. Bueno, cualquier valor. Es un tipo de orden. La orden stop se utiliza para ventas. ¿Qué quiere decir la orden stop? Es cuando el cliente ve que su acción está cayendo y pone un precio máximo, el cual puede incurrir en pérdidas. Entonces, tenemos la acción que es stop a la baja. Esa es la orden stop. Y acá, el precio disparo, ¿qué quiere decir el precio disparo? Es el precio stop. Es decir, en este caso, en esta acción de Advance Auto, la acción cotiza 153 dólares. Yo tengo acciones de este valor, pero digo, si la acción llega a los 130 dólares, quiero que se venda. Porque no quiero seguir incurriendo en pérdidas. Entonces, establece acá en un precio disparo el precio stop. El precio que el cliente está dispuesto a asumir pérdidas, digamos. Si llega a 130, quiero que la acción se venda a precio de mercado porque no quiero seguir incurriendo en pérdidas. Entonces, esa es la forma muy sencilla de colocar una orden stop. Es así. Si la pregunta es que se puede hacer por la plataforma, como lo acabo de explicar, sí se puede hacer. Preguntan también, Josué, si cuando los clientes compran acciones de la Bolsa de Nueva York, ¿están en una cuenta Omnibus o está a nombre del titular, del cliente? Las acciones siempre van a estar a cuenta del titular. Si la pregunta del cliente va por el lado de la preocupación de que sus valores no estén a su nombre, no va a haber problema porque en nuestro registro, como Renta 4, las acciones están a nombre del titular. Ante cualquier incidente, cualquier percance, lo que sea, el cliente las puede reclamar. Incluso un familiar podría reclamarlas. Con eso no hay problema. También preguntan con qué banco están trabajando, ¿no? Acá preguntan si trabajan con el Scotia Bank. Ok, nosotros tenemos cuentas en soles y dólares en el Scotia Bank, en el BCP y en el BBVA. Perfecto, perfecto. Monto de apertura, ¿cuánto es el monto mínimo de apertura para operar con ustedes? Sí, lo comentaba hace unos minutos, no hay un monto mínimo de apertura. El cliente puede acceder con el monto con el que se sienta más cómodo. Así que por ese lado puede abrir una cuenta ni siquiera teniendo en ese momento el cash en la mano para poder invertir. Puede abrir la cuenta, puede esperar una semana y puede empezar a invertir. No hay problema, no hay ningún cobro por nuestro lado. Bien, pregunta Josué si utilizan el T-MAS-2 y el T-MAS-3, o sea, si hoy día venden una acción, ¿y hoy día mismo pueden comprar otra acción o esperan dos días? No, 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 no. Cuando un cliente compra acciones al día siguiente, vende las acciones que compró ayer, sí tiene ese dinero disponible de la venta para realizar otra compra de acciones al minuto siguiente. No hay necesidad de esperar dos días hábiles siguientes para poder realizar o poder utilizar ese dinero para realizar otra compra. Vende la acción a un minuto después, incluso menos, puede utilizar ese dinero para realizar otra compra de acciones. Acá nos dice el señor César Paco, el costo de la plataforma es 25 mensual. Bueno, por lo que dijo Josué, los 25 dólares es el costo de operar en Nueva York, el costo mínimo, ¿no? Pero la plataforma no tiene un costo, ¿no, Josué? ¿o tiene un costo? No, 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 nuevamente les comento, el único cobro que hacemos nosotros es por operación. No hay ninguna mensualidad ni por la plataforma, ni por mantenimiento, ni por custodia. Ah, perfecto, perfecto. ¿Qué más preguntan? Si pueden operar con opciones, en la bolsa de Nueva York. Bueno, en esta plataforma en particular es solamente para operar acciones, solamente el producto financiero de acciones, nada más. ¿Acciones y ETFs? Bueno, el ETF, digamos, que está incluido en la rama de acciones, y que sí se puede ir también en ETFs. Ah, perfecto, perfecto. Después, ¿qué más? O sea, no hay costos extras, ¿no? Para operar en la bolsa de Nueva York. Es 0.65 de comisión más el IGB 0.65, ¿no? Es así. Es correcto, es correcto. Es el 0.65 o la comisión mínima más el IGB. Perfecto, perfecto. A ver, ¿qué más preguntas hay? Ningún, a ver, se puede negociar. Acá pregunta, a ver, a ver. Ah, el señor Zamora dice, ¿qué me garantiza si en unos años cierre la plataforma y dónde reclamo mi capital? Dice. Ok, la sancion. Como le comento, nosotros somos una entidad regulada por la superintendencia del mercado de valores, la SMB. Además de ello, los valores del cliente están custodiados en la caja de valores de Lima, como estaba allí. Ante cualquier, digamos, quiebra, cualquier percance que nos contamos nosotros, el cliente puede reclamar sus valores no a Renta 4, a Cavalli, que es muy aparte de Renta 4. Así que, por ese lado, la verdad, el cliente no tendría por qué preocuparse de sus valores, sus inversiones. El caso, dicen acá, ¿cuál sería el custodio, Josué? ¿Cuál sería el custodio de acciones de la bolsa de Nueva York? El custodio es nuestro broker. En nuestro broker, nosotros somos, tenemos nuestra cuenta Omnibus, pero nuevamente, el cliente, ante cualquier percance de Renta 4, Renta 4 se encarga de distribuir o de enviar los valores al broker que el cliente elija. Entonces, la verdad es que no hay ningún problema con ese detalle. Los valores están al nombre del cliente. Acá, mira, Josué, hacen una pregunta muy interesante del señor Chukisaka. ¿Tienen algún aplicativo, dice? En este caso, nosotros solamente tenemos la versión web. Por ahora, no tenemos un aplicativo, se viene conversando, analizando ese tema, pero tenemos la opción de la aplicación que se puede abrir en un celular, en una tablet, en la laptop, etcétera. Bien, el señor Gómez pregunta, ¿cuál es el retraso de las cotizaciones frente a las acciones, a los precios de Nueva York? A eso se refiere, ¿no? El Nasdaq, me dice, y el NICE, ¿no? Ok, bueno, en el caso de la bolsa de valores de Lima, los precios son en tiempo real, ¿ok? En el caso de la bolsa de Nueva York, sí hay un pequeño delay, los precios no están en tiempo real, tiene uno o dos minutos de retraso. Eso es correcto. ¿De cuánto tiempo es el retraso? Uno o dos minutos, aproximadamente. Ah, ok. Perfecto. Acá dice, a ver, yo estoy en proceso de precios de cuánto. Pregunta a la señora del Águila, ¿no? Va a abrir su cuenta con usted, dice, si trabajan con el BBVA. Así es, BBVA, Scotiabank y BCP, tanto soles como dólares. Ah, perfecto. Sí, justo, señores del Gao, ya le hemos contestado esa pregunta, ¿no? Si puede comprar Apple, por ejemplo, en Ameritrade y venderlo por renta 4, ¿no? Y si se puede, señor Delgado, indica José que sí es posible, ¿no? El señor Rebelino dice, buenas tardes, se cobra por entrada y salida de un activo, dice, ¿hay algún descuento por portafolio de tres activos? Bueno, nosotros, como les comento, nosotros cobramos por operación realizada, sea compra o sea venta. así que así, por entrada y salida. ¿El cliente puede elegir operar por la web o con el asesor en cualquier momento? O sea, preguntan. Es correcto, es correcto. O sea, si pueden dar una llamada a renta 4 o en todo caso ellos a través de la plataforma pueden comprar, ¿no? Así es, lo puede hacer directamente desde la plataforma o lo puede hacer directamente con su asesor. ¿Y a la comisión sigue siendo la misma? No, 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 no. En este caso, a los clientes le damos la facilidad y el incentivo de operar por la plataforma con una comisión menor. Ya con el asesor, la comisión es de 0.75%. Ha subido un poquito más. Así es, es mayor. Ah, y a través de teléfono entonces 0.75 y a través de la plataforma online 0.65. Así es, es correcto. Pregunta acá el señor Vázquez si es posible reducir el 0.65 de comisión, dice. Bueno, inicialmente los clientes, es una comisión estándar. Los clientes entran con una comisión que es igual para todos. Tengo clientes de diferentes patrimonios con la comisión estándar. La verdad es que de entrada no se puede reducir la comisión. perfecto, perfecto. Acá pregunta el señor Hernández si emiten algún informe de recomendaciones de acciones para comprar o vender, dice. Es correcto. De nosotros, bueno, para eso está el asesor con el que puedes comunicar, el cual te puede asesorar para cualquier tipo de dudas que tenga el cliente. también damos, de hecho, enviamos reportes diarios con información del mercado o algunas actualizaciones de eso, de noticias de las acciones y también periódicamente lanzamos reportes de valores en particular. De hecho, nosotros tenemos una cartera de acciones en el cual efectivamente recomendamos valores. En ese momento recomendamos valores tanto del mercado nacional como del mercado internacional. Pregunta acá si pueden operar con Forex, dice, ¿no? ¿Cómo operar con Forex? Ampliando un poquito lo que comentaba Josué, esta parte de las carteras, me gustaría robaros ahí uno o dos minutos para ampliar algo de información, ¿no? Como dice Josué, nosotros, bueno, tenemos una serie de valores recomendados, ¿no? Por tipo de activo, por mercado. Tenemos una cartera de acciones peruanas, tenemos dos carteras de acciones estadounidenses, una que sigue una filosofía de inversión, bueno, en empresas tipo growth, ¿no? Que son estas que, bueno, están creciendo un ritmo exponencial superior al de sus comparables en su industria, no reparten dividendos, ¿no? Esa sería una de las estrategias que tenemos en Estados Unidos, una serie de valores identificados que cumplen estos criterios y que nosotros seleccionamos en nuestra cartera y de otro lado también una estrategia tipo value, ¿no? Luego también la semana pasada hemos lanzado una estrategia global de ETFs también, ¿no? En colaboración con BlackRock, con iShares y, bueno, esta información está disponible en nuestra página web, ¿no? Ustedes pueden consultar con el contenido de nuestras carteras recomendadas que vamos a ir actualizando siempre en la página web y cada vez que se produce un cambio en la cartera hacemos una comunicación a los clientes informándoles del cambio, el fundamento de inversión, el nuevo target price, el horizonte temporal o en un poco todas las variables que les pueden dar alguna idea, ¿no? Para implementar estas estrategias que nosotros elaboramos in-house y que transparentamos para nuestros clientes, ¿vale? Eso sería. Perfecto, perfecto, Hay otra pregunta que me están haciendo en privado. ¿Cuál es la diferencia de Renta4 frente a otras apps? Así pone un nombre directo, ¿no? Por ejemplo, frente a Calpa y frente a Seminario SAP. Así de arranque pregunta. Una pregunta. ¿Vas tú, Jaime, o la respondo yo? Sí, bueno, pues, ¿qué diferencia? Pues yo creo que al final, como comentábamos, ¿no? Nosotros estábamos muy focalizados en el desarrollo tecnológico para dar un acceso completamente directo a todo tipo de clientes, por lo que realmente, pues, bueno, van a poder encontrar en Renta4 esa plataforma, esa sociedad agente de bolsa que le permite a uno, pues, bueno, ser trader en cierta forma, ¿no? Sin tener que pasar por el asesor y de una forma directa, ¿no? Ahora, ya si nos ponemos a compararnos con algunos compañeros de la industria, pues, bueno, sobre todo lo primero que podría llamar la atención, pues, bueno, aparte del tema de la plataforma, serían temas de comisiones o hasta los mínimos que piden, ¿no? Nosotros, bueno, nuestra misión es democratizar el acceso a los mercados financieros y, bueno, eso está muy en nuestro ADN, ¿no? Porque parte de la historia de éxito en nuestros treinta y tantos años en el mercado ya, pues, viene siendo dar esa atención personalizada y esas capacidades tecnológicas al cliente retail, ¿no? Sin estar, pues, netamente orientado, pues, a personas ya de determinado patrimonio. Eso podría comentar yo por mi lado, pero realmente, pues, bueno, tampoco he trabajado en las otras sociedades agentes de bolsa, así que tampoco podría entrar mucho más en materia, ¿no? Sobre las diferencias. Pero, bueno, sobre todo es eso, ¿no? El acceso directo a los mercados, las comisiones, los mínimos, lo que venimos un poco comentando, ¿no? Jaime, acá preguntan, hay varios participantes que están haciendo esta pregunta, ¿no? Si Renta 4 tiene un fondo de seguro, o sea, dice acá el señor Manchego, si pasa algo en Renta 4, ¿devuelven todo el importe de la cartera o solo un importe máximo, dice, ¿no? No, ahí va a ir, bueno, hasta la totalidad del importe, ¿no? O sea, realmente, digamos, que, pues, en alguna circunstancia el custodio global que nosotros utilizamos para la custodia de las posiciones de nuestros clientes en el extranjero, pues, sufriera algún percance, algún evento de insolvencia, de impago, pues, realmente, pues, los clientes, por supuesto, lo que deben hacer es solicitar el 100% de lo que tienen invertido con nosotros, ¿no? Igual, para ampliar algo más de información, bueno, hay ciertos temas ya regulatorios de normativa, operativos, en los que las posiciones de los clientes siempre tienen que estar custodiados en una cuenta Omnibus completamente completamente segregada de las cuentas propias administrativas de la SAC, ¿no? Esto lo que quiero decir es que, bueno, que en el caso se produzca, pues, bueno, cualquier evento hay de insolvencia sobre el custodio o la propia corredora de bolsa, estas cuentas están segregadas, son uno de los puntos que, bueno, siempre miran en las auditorías puntuales, que hacen, bueno, las firmas de auditoría, los supervisores, los organismos reguladores, ponen mucho hincapié en la seguridad de los activos de los clientes, ¿no? Entonces, primero con una diferenciación sólida de qué cuenta es de quién, ¿no? Y luego, de otro lado, por supuesto, nosotros trabajamos con entidades de, bueno, de trayectoria en el mercado, de mucho prestigio y que, por supuesto, tengan una calificación crediticia investment grade, ¿no? Eso sería para el caso de nuestro custodio global que utilizamos para acciones, ¿no? Que, bueno, pues por dar ya también el dato y terminar de hacerlo redondo, nosotros lo trabajamos con Citibank Londres, ¿no? Entonces, realmente, pues es una entidad con la que llevamos años trabajando, ha habido muchos episodios de estrés de mercado, ha habido episodios, pues bueno, como han podido ser en el año 2000 o como han podido ser en el año 2008 de insolvencia de los emisores o hasta que se ponga en duda la solvencia de los propios custodios y ninguno de estos episodios de estrés de mercado no solo ha afectado a la capacidad de custodia de pago de este custodio global, ¿no? Sino que tampoco ha afectado a su calificación crediticia, ¿no? Eso les podía contar un poco que, bueno, ya es un poco más operativo, técnico y a nivel de normativa, ¿no? perfecto, 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 preguntan otra vez, ¿no? Para confirmar, entonces es 0.65% por entrar y 0.65% por salir, ¿correcto? Pregunta el señor Hernández. Nuevamente, sí, nuevamente, nosotros solamente cobramos por operación ejecutada, sea compra, sea venta, entonces sí, cobramos 0.65% por entrada y 0.65% por salida, pero no cobramos ninguna mensualidad. Señor Álvaro, pregunta, ¿se puede comprar dólares o euros por renta 4? Sí, es factible, nosotros hacemos también operaciones de cambio, todas las operaciones de cambio que sea que el cliente quiera hacer, se coordina directamente con su asesor o trader. Señor Paco, pregunta, bueno, quiere que confirmen sobre las operaciones en un mismo día, las operaciones en un mismo día se llaman day trader, day trade, y las comisiones son la mitad del 0.65%, o sea, si compra y vende va a sumar 0.65%, no dos veces, ¿no? Así es. Claro, o sea, en un day trade a la comisión regular que se le hace por esas dos operaciones se le va a cobrar el 50%, es decir, la mitad. La señora Vanessa dice, una vez inscrita en renta 4 se puede hacer compras directas en la misma página o la bolsa de valores de Lima o solo por su plataforma. Señora Vanessa, se compra por la plataforma, la bolsa de valores de Lima no le da una plataforma. Corralal, un día de, ¿no? Sí. Bueno, estimados amigos, veo que esta noche ha sido muy fructífera realmente, muchísimas preguntas, le hemos bombardeado con preguntas a José y a Jaime y bueno, y gracias por la disposición de Jaime y José, ¿no? Ya sabemos, ya conocemos cómo es renta 4, las ventajas de operar con su plataforma, que montos mínimos indican que no, no hay montos mínimos, comisión de traspaso no existe, ¿no? Realmente renta 4 pues es la sociedad de gente de bolsa que está de moda ahorita, ¿no? Señor Edison Quispe, Roberto, sobre los dividendos, por favor, ¿a qué se refiere con los dividendos? ¿Si cobran alguna comisión? No, los dividendos normalmente, señor Edison, todas las sociedades de gente de bolsa, todas, todas, cuando hay un dividendo lo ponen en su cuenta, ¿no? Claro. Así es, en el caso del cobro de dividendos se le abona al cliente a su cuenta de renta 4, ya luego el cliente decide si lo quiere retirar o no, pero se le abona el importe neto al cliente, así es. A ver, señores, Pinoza, dice, ¿cuál es el costo de cambiar soles dólares o euros? Bueno, no sé qué se refiere en costo precisamente, simplemente se le da una tasa de cambio y se realiza el cambio. Bueno, ahí en ese sentido, bueno, ingresando a la plataforma, ¿no? Yo subo a la página web, hay una sección, ¿no? Donde, bueno, pues a través de un teléfono, de un email o por el mismo WhatsApp, le vamos a poner en contacto con la mesa de cambio de divisas y en ese momento ustedes, bueno, pueden realizar cualquier cotización y en ese momento ahí sabrán, bueno, cómo funcionaría eso de los precios, ¿no? Porque no es tanto una comisión por cobrar o vender dólares, sino que es una cotización, Va fluctuando, como saben, los pares de divisas y según esté ahí en el mercado, pues le van a dar una u otra, ¿no? Entonces yo les animo a que contacten por WhatsApp ahí al teléfono que les indican y les van a dar una cotización al momento, ¿no? Algunos participantes preguntan por el tema de los impuestos. Hace aproximadamente fue dos semanas, ¿no? Renta4 realizó un seminario sobre impuestos. Ese enlace le podemos enviar, amigos, ¿sí? Todos los miembros de la comunidad Global Bolsa ya lo tienen, ¿no? Los que deseen el enlace, ¿no? Los impuestos, ¿no? Duró aproximadamente hora y media, me parece, el webinar. Comunícase conmigo y yo se los envío, ¿no? Los envío. Está colgado en YouTube, ¿no es cierto, Jaime? Correcto, sí. Hace unas semanas hicimos este webinar que habíamos invitado, bueno, de un lado a una persona de la Bolsa Valores de Lima, él es el gerente general adjunto del área de desarrollo de negocio de la BBL y también invitamos al socio del área tributaria del estudio Rodrigo, del estudio Rodrigo, ¿no? Entonces, realmente ahí está la grabación en nuestro canal de YouTube y nada, y simplemente, pues bueno, a raíz de una serie de títulos de ETFs, principalmente extranjeros que están empezando a listar la Bolsa aquí en Lima para traer liquidez, pues sacamos a colación ahí un poco todo lo que era el tema tributario, ¿no? Entonces, sí que ahí José Talledo, el socio del área tributaria del estudio de Rodrigo, pues daba bastante detalle de, bueno, cuál es la tasa impositiva a la que están sujetos, pues bueno, de un lado los dividendos, de otro lado, pues las ganancias de capital, de inversiones en valores mobiliarios, pues no sé, aquí en Perú, en la zona Mila o directamente en Estados Unidos o en alguna otra región, ¿no? Daban ahí bastante detalles sobre cómo era el tratamiento tributario, así que yo les animo a que visiten ahí el webinar, son, bueno, están colgados en el canal de YouTube, es algo público, pueden consultarlo y nada, pues espero las veces que deseen, ¿no? Comento algo, bueno, aprovechando que están acá los funcionarios de Renta4, ¿no? Jaime y Josué, un comentario, ¿no? Un comentario suelto, quisiera darles, ¿no? Lo que pasa con las sociedades agentes de bolsa en Perú, es, bueno, hay pues dos grupos, ¿no? El grupo de las sociedades agentes de bolsa bancarias y las otras no bancarias, ¿no? Las bancarias ocupan, pues, aproximadamente un 60% de la negociación en el mercado, ¿no? Los clientes pequeños, los retails, se quejan de muy mal trato de las sociedades agentes de bolsa de banco, que son cuatro, ¿no? Muy mal trato, ¿no? De repente por los montos pequeños o regulares que manejan, ¿no? Y el problema también, hay otro problema por las sociedades agentes de bolsa no bancarias. ¿Y cuál sería ese problema? ¿Cuál? Que cobran para todo y ahora están exigiendo montos mínimos para aperturar su cuenta, ¿no? Y digamos lo que existe en la bolsa peruana, las apps, es un maltrato. Eso sí es natural, ¿no? Es un maltrato pésimo. Inclusive algunas sociedades agentes de bolsa no tienen una página web, ¿no? O sea, a estas alturas de la vida, ¿cómo una empresa no va a tener una página web, ¿no? Yo les pediría a ustedes, ¿no? Este, a nombre de los pequeños inversionistas, sigan así de amigables, ¿no? Y marquen la diferencia con otras sociedades agentes de bolsa, ¿no? Porque como le digo, el trato es malo. Toda las sociedades agentes de bolsa es malo, ¿no? Especialmente la sociedad es agente de bolsa no bancaria, la bancaria, ¿no? Las más pequeñas están cobrando por todo, custodia, traspaso, muchas cosas y monto mínimo, ¿no? Les pediría, pues, así como están enfocándose en el cliente retail, ¿no? Continúen con ese buen ánimo, estimado Jaime, estimado Josué. Eso realmente sería, pues, en beneficio de todos, ¿no? De ustedes y de los clientes pequeños que somos nosotros, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, yo vengo de trabajar en un banco grande, como es el Credit Core Capital, Credit Core Capital Bolsa y sé cómo funciona todo todo el sistema ahí, ¿no? Cobran por todo, generalmente la atención va dirigida a clientes grandes, es correcto eso. Bueno, en nuestro caso, nosotros nos limitamos a solamente cobrar nuevamente documentos por operaciones de compra y venta, no tenemos ninguna mensualidad, no cobramos por ingresar dinero a nuestras apps, por retiro de dinero, por viviendo, por custodia, por mantenimiento, por mantenimiento de la web, nada, simplemente cobramos por operación de compra, operación de venta, para dejarlo más claro los clientes que ahí se van sumando. Perfecto, sí, vamos a ver. Son las 7 y 20, de repente Josué y Jaime quieren dar algunas palabras adicionales, veo que ya no hay preguntas, ya hemos contestado todas las preguntas, todas. Sí, bueno, yo por último de mi lado, si bien muchos de ustedes nos conocen por la plataforma, nos asocian a los servicios de intermediación, de broqueraje, que es cierto, es una parte muy importante de los servicios que nosotros prestamos a nivel global, pero también, bueno, yo lo que haría sería un llamado a tomar decisiones de inversión o desinversión siempre responsables, a consultar bien los documentos de los productos que contratamos, a tomar decisiones informadas, acertadas, porque claro, a través de la plataforma es muy fácil entrar, comprar y bueno, pues hay todo tipo de productos, hoy hemos estado hablando así un poco de acciones, pero hay productos apalancados, hay productos inversos, hay productos ya con un nivel un poco superior de complejidad, que no están digamos diseñados para según qué operativa, entonces realmente pues hay un poco pues antes de lanzarse a implementar las estrategias, invertir, a meterse lleno en los mercados de capitales, nosotros siempre hacemos un llamado a la prudencia, a la responsabilidad y a bueno, pues siempre desarrollar una estrategia que esté en línea con las necesidades, expectativas, horizonte temporal, bueno, con todas las variables que conforman el perfilar, hay una estrategia de inversión, ¿no? Eso es lo que yo diría por mi lado, ¿no? Correcto, es correcto, de hecho, para complementar rápidamente lo que le comenta Jaime, es diría que necesario que el cliente siempre tome decisiones informadas, al entrar a un mundo tan complejo como es el mercado bursátil, los mercados capitales, hay que tener una decisión firme, ya que si bien tiene un asesor que lo pueda ayudar, lo ideal es que el cliente siga, le dé seguimiento a sus activos, lean, traten de leer noticias sobre sus activos y estén siempre al pendiente de sus inversiones, es lo más lo que se recomienda, ¿no? Porque muchos clientes suelen invertir dinero, dejan sus inversiones ahí, pasa el tiempo y se queda ahí, no saben lo que pasa con sus inversiones, así que lo ideal es siempre tomar una decisión informada, es correcto eso. Eso es, no solo somos un broker, también somos un asesor y de una forma pues bueno, gratuita, pues contáctennos, nosotros feliz de ayudarles a tomar alguna decisión y a que estén informados. Perfecto, estimado Jaime Aritio y Josué Revilla, funcionarios de Renta 4SAP, bueno, muchas gracias por todo, toda la información y la buena disponibilidad, ¿no? Para todos nuestros miembros de la comunidad Global Bolsa y también los invitados del día de hoy, ¿no? Bueno, muy agradecido, yo pienso que las preguntas ya quedaron bastante resueltas, ¿no? Bastante resueltas. Los que deseen abrir una cuenta pueden hacer con Renta 4, ya saben, las comisiones. Si gustan, me envían a mí los datos, sus datos, yo se los envío a Jaime y a los funcionarios, ¿no? Me envían en interno sus datos, yo les estoy comunicando con Jaime para que les ayude a abrir su cuenta, ¿no? Y bueno, mi opinión personal es que, bueno, Renta 4, si está creciendo muy rápido es porque justamente se está enfocando en el pequeño inversionista, ¿no? O sea, que no hace ninguna sociedad de gente de bolsa y aparte tiene la plataforma directa al mercado, comisiones bajas, bueno, tienen toda la disponibilidad, ¿no? De marcar la diferencia en el mercado bursátil peruano, ¿no? Entonces, amigos, agradecer una vez más a Jaime y a Josué por estar esta noche en este webinar y, bueno, espero más adelante también volver a seguir haciendo más webinars en beneficio, bueno, de todos los inversionistas de la Bolsa de Valores de Lima, especialmente los retail. Buenísimo, muchísimas gracias a ti, Roberto, por la invitación, a la comunidad, pues, por acompañarnos esta tarde, pues, por sus preguntas y, bueno, por la charla, ¿no? Estamos en contacto, cualquier cosa, pues, bueno, a través de Roberto, pues, bueno, cuenten con nosotros, felices de poder colaborar y de seguir ayudándoles y de estar en contacto. Muchas gracias. A ustedes, Jaime. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. Encantado de poder ayudarlos y cerrarlos en todos. Los invitamos a que puedan entrar a la página web de Renta4 a hacerse cliente y pueden llamar al 604-00-0 y los puedan asombrar con todo el tema de apertura de contacto. Perfecto, perfecto, estimados. Bueno, estimados señores, bueno, la segunda parte del webinar, ¿no? Para continuar con el, con la agenda, yo les voy a hablar un poco del mercado urbano y la bolsa de Nueva York, ¿no? Invito también a Jaime y a Josué a estar presentes, ¿no? Si es que pueden, si es que tienen tiempo. Bueno, vamos a analizar un poco la bolsa de valores de Lima y la bolsa de Nueva York desde mi estilo, ¿no? Con los métodos que manejo, mi punto de vista del mercado, siempre yo doy una opinión del mercado, ¿no? Nunca, nunca me he chupado, esa es la verdad, ¿no? Siempre hago una opinión del mercado, he hablado de acciones de la bolsa de Lima y la bolsa de Nueva York, ¿no? Todos los presentes, estimados amigos, nos quedamos media hora más, analizamos, voy a responder todas las preguntas que ustedes quieran, ¿no? ¿Qué alternativas de inversión hay? ¿Qué el mercado debería subir desde mi punto de vista, de vista, ¿no?